Y en medio de la creciente tensión entre Rusia y Ucrania, con el despliegue de tropas ahí en la zona fronteriza, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania ha hecho un llamado, invitó a su homólogo ruso, a Vladimir Putin, a reunirse con él en la zona de conflicto luego que acusara al Kremlin de ordenar ejercicios militares en la zona mientras él quiere promover el diálogo. Zelensky dijo que los negociadores ucranianos y rusos habían discutido recientemente los planes para que los funcionarios viajaran al frente de este conflicto, en las trincheras, para evaluar los combates y sobre todo las violaciones al alto el fuego. En las últimas semanas los combates se han intensificado entre el ejército de Ucrania y los separatistas prorrusos que controlan dos regiones, regiones en el este de ese país, lo que genera mucha preocupación sobre esta escalada importante en el prolongado conflicto. Veamos cómo está la situación ahora porque todo apunta a este ambiente prebélico y por eso toda la tensión está concentrada en la región. En los últimos días se calcula que Rusia ha desplegado, aquí vemos un despliegue no solo de tanques sino también de soldados, voy a hacer una breve descripción, Rusia con la división de Ucrania, pero esta es la anexión de Crimea que se vio en el último tiempo, pero la situación más compleja se está registrando en esta zona de Donbass. Se habían desplegado 25 mil soldados rusos en zonas tácticas, tanques, como les decía, en la zona de Donbass que ya sumaría ahora más de 150 mil soldados repartidos entre Crimea y la frontera. Es la mayor escalada militar de los últimos años. Así, tras más de siete años de conflicto armado, de ruptura constante de los tratados de paz y altos al fuego y además la acumulación de fuerzas militares en esa región de Donbass, la pregunta ante estas nuevas escaladas es si está Rusia realmente preparando una invasión o no en Ucrania. Y es por eso que el presidente ucraniano lo está invitando a esta mesa de diálogo en la zona de conflicto. Putin aún no responde. ¡Aいました! ¡Adiós! Gracias.